Llegamos como los terbes que somos a la verga Puta madre, atrás los traemos men, atrás traemos varios Vale, vale Yo vamos a tirar al piso de abajo Si, cayeron, cayeron acá Tengo arma todavía Este, la... ¿Pues enserio, mano? ¿Qué hago en puños? No me manches, no manches, man Ahí voy, ahí voy, tengo... Ahí, 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 ahí ¿Dónde estás? Acá, acá, arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Ahí van, 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 van Te curo, te curo, te curo, te curo, curate men, curate Te curo Deja los que bajen, deja los que bajen, deja los que bajen Entra, entra, Brises, entra, entra Aquí estoy, aquí estoy Ahí van a los peteros Ay, no me vi, ni uno, men Vamos, voy a recorrer Ya está... Ahí van A ver... Fuendo Ahí está el Ay perdi, desperdi Un poco más Saltaron, no sé dónde Está mi,? De arriba está, se vega No queda uno, no queda uno Aquí lo sorotan, a descendants O tal, por duro Queduz Quedela, Quedela, quedela No soy compañero, no soy compañero Arriba, arriba, esta cosa, esta cosa Cuidado, cuidado, cuidado Bueno, bueno, bueno Pero queda más entonces, está bloqueado No, noqueado Estaba bloqueado, ¿no? Nada más confianza Si, noqueado Edificios, edificios Puta madre Me está apuntando Edificios Uff, casi me dan el putito Edificios, ¿eh? El que tiene buena mira, el que le dé Creo que está limpio este, está limpio, ¿eh? Creo Vete con una mira, por cuatro aquí, venetra a la cabrón Hola ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me hablas a mí? ¿Quién es el hacker, bro? Tengo otra mira, por cuatro, de hecho Ahí está, venetra a la cabrón Tengo otra vista, ¿eh? Tengo otra mira, por dos Tengo otra mira, por dos A ver, mira Se la robó ¿Quién es el hacker? Me iba a matar a puños, ¿eh? Me justo se me la había en ese momento Tengo una... ¿No? No está oportuno, hombre Eh, difícil dijiste, ¿no, Alex? Sí Ahí está, me está apuntando el brother La madre, me tenía en la mira Uy, a la verga ¿Dónde está el brother? No lo va ¿Lo están curando? ¿Tú lo estás curando a mí? Sí, yo lo doy, sí, sí Tercer pie se dice No lo va, man No lo veo BSS, creo que tiene BSS Sí, pero no lo veo, man Si me pudieran dar referencia, tengo cara, eh Ah, vale, vale Cuidado, cuidado, Alex No veo Mátenlo, remátenlo, la verga, remátenlo No, no, no tengo visual, no tengo visual Otro se va por... Sí, 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 lo he visto, lo he visto Uy, está tocadísimo Está tocadísimo Ah, la verga Cool Lo toqué, y nada, lo toqué y nada Estaba tocadísimo, ese, man Ven, veo uno aquí, mira Sigo, dejado una bomba Esta dirección actualidad ¿Ahí? A veces se asaltan Lásimos P porque no veo nada por ese ruido fíjate, con todos los caos no he quedado no, no, todavía no, todavía no, le he vuelto revivido ahí está, ahí está, ahí está le volví a salir, le volví a salir tocao, tocao, tocao veo su casco pero creo que no le puedo dar no, no le puedo dar la tasa, le doy su casco nomás segundo piso segundo piso me quedo hay otro ahí, hay otro ahí, ahí mismo sí, sí, estaban los dos ahí mismo veo su piernita ahí salí pero no lo puedo dar bueno, bueno, bueno bueno, bueno, bueno yeah, baby el que no lo que todavía no me cuenta lo habré revivido ya mierda, 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 mierda a mí me arrodó esta bala del medio, del edificio de... ah, lo pego, lo pego sí, 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 bien, bueno, bueno al tocar el más sobrino no eliminado el rank, ¿no? él estaba solo, pero no sí, no solo versus squad solo versus squad y sale mal y sale mal y sale mal un montón veo el 30, men el 30 de atrás, de atrás, nos asustan atrás, de atrás, de atrás, de atrás de atrás, de atrás 30, men pegaron uno aquí, ve de, 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 330, menes joder, me pegaron me están marcando, cabrón de dónde, de dónde 30, men, una roca ah, no, 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 no bueno, bueno, bueno quedé más, quedé más por ahí, quedé más en la roca, están, men en la roca vale, vale pegado tocado, tocado, tocado tocado, están los dos tocados tocadísimos, están los dos, eh sí, me bien los dañeros a los dos le di dos parques en la parte de cada uno le di apalab dell r o lo de los cam Mass natural al t yo no por el dolor tratado del otro día así que el día es el tres meses backup El de la roca, el de la roca, el de la roca de atras ya se noquea El de la roca de atras se noquea El que tenemos mas cerca Si, sera uno nada mas? Para ir a saltarlo Si, pero le da bien Se cago encima eh, le da duro Ahí salió Uy, uy, what the fuck? No, hay otro mas atras, hay otro mas atras La roca de atras Todo es relativo, nada es absoluto Excelente Joder me, me rozan bala desde cuarenta Cuarenta y uno Creo que hay un arbol de Te pote, te pote Uy, le ha dado bien, le ha dado bien a este brother Le ha dado bien, sigue dándalo, aquí quien esta Si, cuando tenus al cuadrado es igual a que antes del cuadrado mas Que antes del cuadrado Ese, ese, ese que ha sido? Ese que ha sido? El matematico No, no, Ulises, este, como se llama noqueado o? Eliminado o un noqueado que esta ahi El, el, el durito falta Si, murio otro, murio otro, murio otro Eliminado Pero ahi lo han matado brother Lo han matado porque me ha salido que Si, 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 si Pero el otro, el que se coje por aqui no lo veo Voy a, voy a ver que hay en los edificios Si, si, si Eh, esta disparando cerca Uy, esta, el brother de... Si, si, aqui estan al murito, el murito, man Ya lo elimine, eliminé al durito Bueno, bueno, bueno El murito El durito esta en el murito El murito Si man, hoy se me han estado duros, todos le dimos creo Si man Todas duras, si, si man creo que fuera yo me lo pierdo me da y me deje no hay nadie en los edificios ¿no? va nada a tener que ver no se que coño hablo pasado y al fondo vi un bot me no lo mate no se que se habrá hecho eh humo han tirado humo aqui men ¿a donde? yo he tirado yo he tirado vale lo he tirado del morito ahi estoy atrás en la roca en la roca en la roca todavía yo cubro atrás yo cubro atrás ¡ah que hay uno en el muro ve! ¡sílame! ¡sílame! ¡bueno! 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 ¡como roban las kills men! ¡no dame eso estaba yo lo he bloqueado pendejo! a ver donde se siquiera la otra zona de los edificios hay un disparo tenemos que avanzar eh tenemos que avanzar uy ya vamo 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 una vez, una vez, una vez cuando mas o menos nos falta vuelo por ti tío ¡eh! paso aquí pero creo que hasta la noche se va a conectar de nuevo no 11 personas acá en el auditorio, el auditorio men, pero... la zona eh, fíjense no nos consume el tiempo ah, lo veo, lo veo, lo veo luego tiramos los dos puta, no tengo los dos está aquí nomás, men está acá está acá nomás, ven, ven, ven este puco si si sí está acá nomás, le dio unos tiros pendejo ¿se fue? ahhhh, está aquí en el primer piso , el primer piso la zona cotiza, primero el piso evadlo de diferencia, gilis ¡bueno bueno! vamo 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 ese si 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 va ah, la p*** le doy no me van pobresito, debes estar ajustado avanzo me avanzo te lo pico, oh, hay uno aquí wey quedé, quedé, quedé son dos son dos son dos voy abasando, estoy descarnada, aprovechen que tengo atiromo, atiromo atiromo, atiromo, atiromo carajo dale 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 ante la piedra si si yo lo estoy amerezando no tengo visual no tengo visual de la comence perro que hay uno que hay uno ya eliminado el bloqueado bueno bueno en el arbol el de cual 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 arbol? el bloqueado el bloqueado hay uno en el arbol esperate el hombre del arbol voy a ir a comer si no vamos a jugar de noche de aqui entremos brother voy a comer de 10 minutos dale dale el de la ropa esta no que va el de la ropa esta no que va bien lo mato lo mato lo mato lo mato lo mato lo mato estoy cerca el de la piedra estoy cerca el de la piedra y al fondo 200 pa otro y ahi otro asaltos de la piedra queda ese no mas no esta eliminado esta eliminado carajo blis como para 8 kills Uy, me lo robó todito, Blizz. No, cabrón, puta madre, yo lo he noqueado, pendejo. No, lo noqueaste, pero lo he tocado por mí, güey. Está maldito, es culpa mía. Ya se ha caído, ¿no? Buenísimo, superdíos, sí. En la noche, más tarde, más tarde.